El Parlamento Europeo cierra legislatura ante la próxima convocatoria de elecciones del mes de junio. La fecha en España para esa votación será el domingo 9 de junio. Estrasburgo acoge el último pleno de la Eurocámara de esta legislatura y hasta allí se ha ido un equipo de los servicios informativos de esta casa de Televisión Canaria. Javier Espinar, ¿qué tal? Buenos días. Recta final de un mandato marcado por grandes desafíos, ¿verdad? Buenos días, Antonio. Buenos días, Canarias. Así es, estamos aquí en Estrasburgo en este último pleno y de hecho estamos a tan solo unos metros de ese gran parlamento en el que tenemos 705 eurodiputados de 27 países distintos, hablan 24 lenguas. Pero para que todo esto funcione tenemos a 10.275 personas trabajando aquí en esta maquinaria perfecta como si fuese un engranaje. Y para ello y para conocer más de todo esto vamos a contar con una Canaria que es una de esas 10.275 personas y es con Carmen. Carmen, muy buenos días. Buenos días. Carmen, ¿cómo es un día a día aquí en esta burbuja europea? Bueno, los días a día aquí son muy frenéticos, tenemos unas agendas muy, muy llenas al final. Desde las instituciones se saca adelante muchísima materia de diferente tipo, entonces frenética. La palabra para resumirte la es frenética. ¿Y cómo llega una Canaria hasta aquí, hasta el Parlamento Europeo? En mi caso yo estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política, hice diversas prácticas y tuve la oportunidad de venir mediante una beca. Y ya luego tuve suerte, se quedó una vacante libre y ya me quedé en el Parlamento Europeo contratada hasta ahora. Y una vez entras aquí en el Parlamento Europeo, a la hora de entender el proyecto europeo y todo ello, ¿ha cambiado tu perspectiva? A nivel de proyecto, a nivel de integración, digamos, no me ha cambiado tanto, pero sí que es cierto que todo el sistema institucional y todos los procedimientos internos, por mucho que lo estudies en todos los manuales de derecho del mundo, no es lo mismo que estar aquí y poder ver cómo funciona realmente la toma de decisiones, la formación de mayorías y demás. Entonces algo ha cambiado, pero más de funcionamiento que no de la idea de lo que es Europa. Y cuando hablamos un poco de los entresijos, tenemos 24 lenguas oficiales, ¿cómo es hablar en ese, al final un idioma multidisciplinar, en inglés y en francés, cómo es? Aquí, eso, trabajamos principalmente en inglés y en francés, pero bueno, sobre cómo es, es un reto, es un reto totalmente para seguir mejorando y sobre todo intentar coger cada vez más soltura en diferentes idiomas, porque las reuniones no tienen nada que ver hablarle a alguien, por su lengua materna, la cercanía, la familiaridad que generas, al final es muy útil en diferentes momentos, entonces es un reto para seguir mejorando y seguir queriendo aprender, claro. Y una vez llegaste aquí, ¿qué es lo que más te sorprendió? Pues el mal tiempo, la verdad es que lo que más me sorprendió en Bruselas fue el mal tiempo y de las instituciones, sobre todo la cantidad de gente diferentes que hay involucrados, porque tienes Estados miembros, tienes instituciones, tienes agencias, tienes lobbies, al final muchísimos actores diferentes, entonces ver cómo todo eso se encaja para al final sacar adelante material legislativo es lo que más me llama la atención. Y por último, Carmen, ¿tienes pensado quedarte aquí en el Parlamento Europeo o echas de menos la tierra, echas de menos Canarias? Hombre, Canarias siempre se echa de menos, la verdad, de momento yo creo que por Bruselas estoy muy contenta, pero en algún momento habrá que volver porque es que lo que tenemos es un paraíso y me encantaría por volver, claro. Pues Carmen, muchísimas gracias por atender a Televisión Canarias. Muchas gracias. Pues dejamos a Carmen que se vaya ya porque empieza la sesión plenaria en tan solo unos minutos, ahora van a hablar de competitividad, de cómo acercarse a Estados Unidos y a China y esto en esta última sesión plenaria antes de las elecciones, porque de hecho estas son las claves de estos próximos comicios. Este himno nos une a más de 450 millones de personas. Y este gesto nos volverá a unir el próximo 9 de junio. Porque como si de una gran sinfonía se tratara, 27 países votaremos a la vez en las próximas elecciones europeas. Siempre que haya que votar se vota. En estos comicios elegiremos a los 720 eurodiputados que nos representarán en la Eurocámara durante los próximos 5 años. En España escogeremos a 61, dos más que a azul lustro. Muy importante para nuestro futuro y para nuestros ideales. Si hablamos de fechas, tomen nota, porque la campaña electoral empezará el 24 de mayo y terminará el 7 de junio. El 9 de junio, dos días después, todos estamos llamados a las urnas. Venir a votar porque hay que cumplir. Hay que cumplir. A la hora de votar no se preocupen, porque solo tienen que introducir en la urna una única papeleta de color blanco con el partido que prefieran. Pueden hacerlo en su colegio electoral, pero también pueden hacerlo por correo. Las candidaturas son iguales en toda España y una vez elegidos, los eurodiputados se regruparán, pero ojo, porque no lo harán por nacionalidad, sino por grupos políticos, el equivalente a los partidos políticos aquí en España. Y sí, recuerden que la composición de esta gran sinfonía está en nuestras manos.